Preparados para los picks del fin de semana MLB, que arranca hoy, 30 de junio, y se acabará el domingo 2 de julio de 2023. Estamos ya muy cerca del Midsummer Classic, el All-Star Game. Cleveland Guardians, Chicago Cubs. Chicago Cubs. San Diego Padres, Cincinnati Reds. Será una serie súper emocionante, yo digo Cincinnati Reds. Washington National, Philadelphia Phillies. Philadelphia Phillies. Milwaukee Brewers, Pittsburgh Pirates. Los Pirates vienen de un increíble sweep contra los padres, pero digo Milwaukee Brewers. Minnesota Twins, Baltimore Orioles. Baltimore Orioles. Boston Red Sox, Toronto Blue Jays. Este año los Red Sox han ganado siempre los Blue Jays, pero esta vez están demasiado mal. Toronto Blue Jays. San Francisco Giants, New York Mets. ¿Espabillarán los Mets? No lo sé. Esta vez digo San Francisco Giants. Miami Marlins, Atlanta Braves. Duelo Monumental. Yo digo Atlanta Braves. Houston Astros, Texas Rangers. El derby de Texas. Este año voy a decir Texas Rangers. Detroit Tigers, Colorado Rockies. Muchas carreras como siempre en Denver, yo digo Colorado Rockies. Los Angeles Dodgers, Kansas City Royals. Demasiado en crisis los Royals. Los Angeles Dodgers. New York Yankees, San Luis Cardenas. Un clásico del béisbol. Los Cardenas están demasiado mal. New York Yankees. Arizona Diamondbacks, Los Angeles Angels. Otra serie tremenda. Digo Arizona Diamondbacks. Chicago White Sox, Oakland A's. Oakland A's. Tampa Bay Rays, Seattle Mariners. Será otra serie súper espectacular. Tampa Bay Rays. ¿Están de acuerdo con esos picks? Aquí les quiero leer. Buen fin de semana y disfruten del béisbol. ¿Están de acuerdo con esos picks?